Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Un nuevo estudio muestra que muchas personas quienes visitan Colorado terminan en el hospital tras consumir marihuana. El estudio fue publicado en el diario de medicina de Nueva Inglaterra. Los doctores analizaron las visitas de emergencia relacionadas con la marihuana en un hospital en Denver en el 2014 y descubrieron que el número de personas de fuera del estado que visitaron el hospital se duplicó. Los doctores recomiendan más educación sobre la marihuana para turistas. Amigos, gracias por acompañarnos. El clima con Aviacon y un poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.